Vamos a hablar de lo de Hamilton y Ferrari, ¿vale? Me parece una locura, pero vamos a hablar de esto Porque es la vez que este rumor tiene más fundamento Anoche, en el... en el Corriere de la Sera, salió esta noticia, ¿vale? Operazione Hamilton Eh... Es volta clamorosa en F1 o tal, bueno Sin entender italiano, ya sabes de lo que está hablando, ¿no? De la posibilidad de que Hamilton firme por Ferrari Will Baxton, anoche, puso esta vaina Puso... eh... un gran anuncio, estoy escuchando que un gran anuncio Eh... está en camino para antes del final de la semana Si es lo que creo que es, it's absolutely massive, es decir, es una barbaridad Y creo que estaremos de acuerdo que un Hamilton a Ferrari es una barbaridad Es una... es un bombazo inmenso, es una locura Eh... claro, además es que ya no solamente pensemos en Hamilton a Ferrari Pensemos en el efecto dominó que esto supone ¿En quién va? A Mercedes El que sale... el que vaya a Mercedes ¿Quién ocupa ese lugar, no? La escalera que se montaría con... con todo... con todo esto Pero... insisto, la credibilidad de este rumor Por lo general, yo he hecho mil veces bromas Con... Hamilton y Ferrari es el típico tema que sacas Cuando no tienes nada de lo que hablar Ahora mismo Con la gente que le está dando voz a esto Yo creo que puede ser cierto Yo creo que puede ser cierto Esto explicaría Por qué Carlos Sainz no ha renovado aún ¿Vale? Esto explicaría Por qué Lewis Hamilton no ha renovado más allá de 2024 Pero a partir de aquí Hay muchísimas cosas sin sentido Vamos por lo lógico, por lo principal, ¿vale? ¿Por qué narices Ferrari Habría renovado a Leclerc Su actual piloto estrella Su actual piloto emblema Su gran apuesta de futuro Hasta 2027, 2028 se rumorea No hay cifra oficial de qué año acaba Pero sabemos que es un contrato largo Y le vas a poner al lado A Lewis Hamilton En 2025 Con 40 años O sea, ¿cuál es el sentido Deportivo y lógico De sustituir Una pareja Equilibrada de pilotos Donde tienes Un claro piloto número 1 Y un claro piloto número 2 Y dos personas Que trabajan muy bien en equipo En un momento en el que Ferrari Está En construcción De un equipo ganador Que es lo que necesitan Un equipo ganador Y vas a Dinamitar Lo único estable Que tenías en el equipo Lo único, ¿eh? Lo único estable Que tenías en el equipo Es la pareja de pilotos Que se llevan guay entre ellos Y trabajan bien entre ellos Vas a dinamitar eso Y vas a ponerle A tu gran apuesta De futuro La presión De competir Contra el piloto Más laureado De la historia De la Fórmula 1 Contra Lewis Hamilton Uno de los mejores Pilotos de la historia Con 40 años Y Seamos serios Lewis Hamilton ¿Cuánto tiempo Podría correr en Ferrari? Dos temporadas 2025 y 2026 Más de eso, ¿no? Insisto Desde el nivel Deportivo Desde el nivel De proyecto Que ahora mismo Debería seguir Ferrari Es un sinsentido Absoluto Mezclar dos gallos Así En un mismo gallinero Es una locura Una locura Absoluta Una locura Ahora bien Yo no soy Accionista de Ferrari Yo no tengo Ningún interés Económico En la casa Maranelo Yo soy Aficionado De la Fórmula 1 ¡Denmelo! ¡Hágase! ¡Hágase! ¡Sí! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Échale narices Frederic! ¡Júntamelos! ¡Júntamelos! ¡Dale! Y si puedes Ponde director deportivo A Fernando Alonso Si se retiran Dos o tres años ¡Házmelo! ¡Házmelo! ¡Claro que sí! A nivel deportivo Si yo soy Un trabajador De Ferrari Mira, si esto se confirma Si esto se confirma En Maranelo En 2025 Van a tener que sellar Las ventanas Para que la peña No salte ¿Vale? Las van a tener que sellar Las van a tener que sellar Pero Esto Es La mayor bomba De la década A nivel de equipo Es Una locura Que esto pueda suceder Que Que Hamilton Pueda firmar por Ferrari Y por eso Al lado de Leclerc Es Una locura absoluta Entonces Vamos por partes Luis Hamilton Como piloto ¿Qué tiene que ganar En Ferrari? ¡Nada! O sea Es extraño Yo entiendo que Hamilton diga Llevo dos años Sin ganar en Mercedes Llevo dos años Sin ganar en Mercedes Y No No termino De ver Que el proyecto Vaya mejor No lo sé Puede pasar Pero que Ferrari Lleva sin tener Un coche ganador Hace 15 años Un coche ganador De verdad De rollo Está para competir Por el mundial Porque Fernando Los puso a competir Por el mundial Con un coche Que no estaba para eso O sea Vas a dejar un proyecto Que lleva dos, tres años Flojos Entre mil comillas Que en estos años Flojos Mercedes Ha seguido estando mejor Que Ferrari Eh, cuidado Y te vas a ir a Ferrari Vas a acabar tu carrera En Ferrari Insisto A nivel deportivo A nivel de marketing Me parece espectacular Juntar el piloto Más laureado de la historia Con el equipo Más laureado de la historia Me parece un movimiento Magistral de marketing La Fórmula 1 Va a subir acciones Según se anuncie Si esto es oficial Eh, Lewis Hamilton También demostraría Como ambición O sea, en parte Sería un gesto de ambición De decir, mira Me da igual todo Quiero probar Ferrari Y, y, y Ferrari Hombre, pues a nivel de marketing También va a crecer, ¿no? Ferrari ahora mismo No está en su etapa Más bollante Más bollante A nivel de éxito deportivo Eh, evidentemente Bueno, pues sí Es un golpe Es un golpe de marketing Tampoco sé si Ferrari Necesita más marketing Creo que necesita más resultados Desde hace tiempo Eh, igual Hamilton Si se lleva ingenieros de Mercedes También les hace un favor A, a Ferrari Pero, a nivel deportivo No creo que Hamilton No creo que fue una decisión inteligente Por parte de Hamilton La verdad Además tienes que competir Contra Leclerc Te vas al entorno De Leclerc Vas a meterte en un entorno Que no está Cantando a tu alrededor Como el de Mercedes Ahora mismo Que tienes a Toto Wolf Que literalmente Te va Te hace un equipo A tu medida Si quieres Es extraño A nivel de Ferrari No tiene sentido No tiene sentido Que Ferrari Apueste Como acaba de apostar Por Leclerc Durante tanto tiempo Y decida meterle Al lado a Hamilton Es que tenía más sentido Que fuera Que Leclerc Se va a Mercedes Y que Hamilton Se va a Ferrari Y rollo Mira, cambio de cromos Cambio de cromos Y estaría Hamilton En Ferrari Con Carlos Sainz Eh, y bueno Pues tienes un piloto Claro número uno Y un piloto claro número dos Arriesgado Pero no tanto Pero lo que vas a hacer Es juntar Tu mayor potencial De piloto Con la mayor leyenda De la categoría A nivel de números Es que no Es que lo único Que vas a conseguir Es ir a imitar al equipo O sea No entiendo El directivo de Ferrari Que esté apostando Por esto Yo me extraña mucho Por el perfil De jefe de equipo Que es Frederic Va a ser Que esto sea idea De Frederic O sea Yo no veo a Frederic Teniendo la idea De Y si juntamos A Hamilton y Leclerc Esto no viene de Frederic Esto no viene de Frederic Entonces Sobre todo el rumor También Lo hablábamos antes Se podría decir Que el rumor Viene de Cuidado Cuidado Que ayer Lo de Andretti Y la Fórmula 1 Y tal Esto es una bomba de humo Una cortina de humo Para tal Si es una cortina de humo Se les ha ido de las manos Por la gente Que le está dando eco Se les ha ido de las manos La cortina de humo Yo creo que esto ya No es una cortina de humo Amigos Esto creo que no es una cortina de humo Entonces Es muy raro Es muy raro Tomarse en serio Esta noticia Es muy raro Tomarse en serio Que Hamilton Pueda acabar en Ferrari Pero ahora mismo diría Diría Que es Más probable Que pase Que que no pase O sea Hace Una hora y media Os diría Imposible Porro sideral Ahora mismo Me parece Más probable Que pase Que que no pase Os estoy leyendo por el chat No penséis que os ignoro Me estáis diciendo Que hay gente confirmándolo Me estáis diciendo De verdad Que hay gente confirmándolo Carlos Miguel Periodista de COPE Hamilton correrá en Ferrari Desde 2025 El anuncio es inminente Sainz no seguirá en la escudería Pero tiene opciones interesantes A la mesa Como Mercedes o Audi Desde 2026 Vale Vamos a tomarnos esto por oficial No lo es Carlos Miguel Es una fuente fiable Vamos a coger Vamos a tomarlo Como si fuera 100% real ¿A quién ficha Mercedes? Tío Si sois Mercedes ¿A por quién vais? Porque yo creo que voy a por Sainz Y confío en Russell Yo creo que hay un Mercedes Esto pasa Vale Vamos a dar por hecho Que esto se anuncia oficialmente Ahora con un tweet De la Fórmula 1 En unas horas No sé cuándo voy a publicar Este vídeo Vale Igual se pisa Entonces lo digo ya Imaginemos que esto es oficial Sainz que hace A Mercedes Yo creo que Mercedes O sea Creo que para Mercedes Carlos Sainz es un piloto ideal Para acompañar a Russell Y confiar en Russell Como Tu gran apuesta de futuro ¿No? Yo creo que Sainz Es una opción bastante fiable Contrastado en la categoría Y tal Y si yo soy Sainz Evidentemente Y puedo elegir Me voy a Mercedes No me voy a Audi No me voy a Audi Lo siento mucho Audi está por ver Mercedes es una realidad O sea Audi está por ver Ya veremos tal Mercedes es una realidad ¿Qué otro piloto Podría ir a Mercedes? Bueno Puesto a que lo de Hamilton y Ferrari Puede ser real Me van a permitir Me van a permitir ustedes Me van a permitir ustedes Que desde aquí Desde este canal Se inicie campaña Fernando Alonso A Mercedes Segunda parte Me lo vais a permitir Me da igual Si un señor de 40 años Puede fichar por Ferrari Como Como Luis Hamilton Un señor de 43 Puede ir a Mercedes Ya lo he dicho Ya lo he dicho Ahora mismo Si Hamilton va a Ferrari Ahora mismo No me podéis decir Que lo que yo estoy diciendo Es una locura Me da igual todo Me da igual todo Me da igual todo Que me da igual Ah pero si a Stottmar Tienes un proyecto Con buena pinta Mercedes siempre está bien Quiero que vuelva a Mercedes Quiero que vuelva a Mercedes Ya está Esa es mi opinión Mi take Mi take porro Si hablamos en serio Creo que lo que pasaría Es Carlos Sainz A Mercedes Me parece que Mercedes Podría fichar a Sainz Ponerlo al lado de Russell Y luego tiene formándose En Formula 2 Al Andrea Kimi Antonio Lieste Que tiene muy buena pinta Me parece que Mercedes Puede Puede pelear un mundial Perfectamente Con una pareja Russell Sainz La verdad Con una pareja Russell Sainz puede También puede ir a por Un Alex Albon Que a lo mejor Te sale más barato Pero creo que es Menos garantía Un Albon Que un Sainz Por experiencia En Formula 1 Y por ya Estar acostumbrado A competir En zonas altas Entonces Si esto pasa Que insisto Ahora mismo Carlos Miquel Periodista de la COPE Se la juega Y lo da Por oficial Hamilton No acabaría su carrera En Mercedes Cosa que es extraña A mi me parece un error Insisto Por parte de Hamilton Pirarse de Mercedes Es bonito Es un gesto arriesgado Y es de muestra ambición Pero me parece un error Me parece un error Por parte de Ferrari Juntarle con Leclerc Me parece un error Por las dos partes Pero como aficionados Es la mejor Noticia posible La mejor La mejor noticia Para los espectadores Para la temporada 2025 Es esta Y es más Como se confirme A mi la temporada 2024 Me sobra La temporada 2024 Me la puedes quitar Vaya O sea Por mi Que dentro de 3 semanas Empieza la temporada 2025 Ya No quiero O sea Como hacen en el anime Un time skip A la temporada 2024 Y nos metemos ya Full 2025 O sea Hamilton y Ferrari Hamilton y Ferrari Es que es Es que es la típica broma Es la típica broma Que llevo haciendo años Que llevo haciendo años Tío Sin creer Sin creerme Es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Es que Es que no Es que no tiene sentido Es que no tiene Es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Es que me da igual todo Es que no entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Es que Ferrari Teniendo que aguantar Estrategias de O sea Hamilton teniendo que Escuchar estrategias de Ferrari Tío Es que ese muchacho Si ya Mercedes era brillante En este aspecto Y Hamilton se ponía nervioso Con Ferrari Le va a dar un neurisma Cuando le digan Está lloviendo Está lloviendo Luis Entra que te ponemos Neumático duro Es que Es que Hamilton teniendo que escuchar El copy Ok copy Es que Es que es muy loco Y quien iría Mercedes macho Claro Ocon si Mira se me gusta Ocon era piloto Toto Wolf También Pero Hostia ahora mismo Es decir El valor más seguro Que puedes fichar Para un rendimiento Rápido Y sin arriesgar mucho Es Carlos Sainz Que es verdad Que el movimiento de marketing De sustituir a Hamilton Por Carlos Sainz No es lo más ilusionante Vale A lo mejor Lo más ilusionante Era ir a por un Lando Norris Pero acaba de renovar O lo más lógico Sería incluso Cambiar a Leclerc Por Hamilton Pero es que Es que es muy loco Es que esto es muy loco O sea yo no sé Si se va a hacer oficial hoy Al final de esta semana No lo sé Vale Pero es El movimiento de la década Si ya lo de Alonso Y Aston Martin Fue un poco loco Pero al final era bueno De un equipo de media tabla A otro equipo de media tabla Esto es Esto es Una barbaridad Yo creo Yo personalmente Si soy Mercedes Vale Y esto lo digo en serio Si soy Mercedes Pongo a Sainz Al lado de Russell Y le doy a Russell Los galones de Hamilton Le digo Venga George Pa'lante Pa'lante Yo iría por eso Ahora también es verdad Que Carlos Sainz Podría tener sobre la mesa Ofertas de Mercedes Ofertas de Audi Quién sabe Si de Red Bull Porque Checo también Acaba contando en el 25 Es que la Silly Season Que se viene el año que viene Madre de Dios 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 Madre de Dios